El mundo llora el fallecimiento de Rosita Quintana, una leyenda del cine de oro mexicano. La actriz y cantante falleció a sus 96 años, reporta el diario El Heraldo de México. Quintana deja atrás un legado de inolvidables personajes en el cine, la televisión y el teatro. Nacida en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925, la actriz fue descubierta por Jorge Negrete. El icónico cantante y actor mexicano la conoció en una de sus giras que hizo por Latinoamérica en el 1947. Negrete quedó deslumbrado con el talento de la joven actriz y la invitó a trabajar en México. Donde ella se convirtió en una estrella internacional. A finales de julio Quintana fue operada de un tumor en las tiroides. Su nieta Nicole Cogan reveló en el programa Hoy que la actriz estaba hospitalizada en la Ciudad de México y que falleció por complicaciones de salud. Quintana brilló en películas como El mil amores junto a Pedro Infante, No me defiendas compadre con Germán Valdés y Cielito Lindo con Luis Aguilar. También protagonizó el drama Susana del reconocido director español Luis Puñuel y fue cantante de tangos y boleros. También actuó en telenovelas como Peregrina, La dueña y Abrázame muy fuerte. Su nieta reveló que el deseo de Quintana es ser enterrada junto a su esposo, quien fue su gran amor. La familia aún no ha revelado los detalles de su despedida y los homenajes que se harán para ella. Que en paz descanse la dama de América.